En esta muestra como verán se reflejan momentos de adultos mayores y de chicos con capacidades diferentes en sus actividades diarias digamos, no es que lo que queremos recalcar que no es que nosotros los hicimos posar para una foto, sino que ellos estaban en su ámbito tranquilos y la fotógrafa fue con el permiso de todos los lugares donde lo hicimos Estas actividades son tanto en la dirección para la inclusión con personas con capacidad como en el hogar son durante todo el año y cada vez se hacen más y en conjunto entre nosotros Venimos trabajando juntos porque la dirección para la inclusión de las personas con discapacidad y la dirección de adultos mayores yo siempre digo que hay una línea muy finita entre una cosa y la otra, porque hablamos de adultos mayores y hablamos de movilidad reducida hablamos de alguna discapacidad adquirida por los años por eso es que muchas actividades las hacemos en conjunto, y esta idea la idea de hacer esta muestra fotográfica fue justamente mostrar a las personas tanto a los adultos mayores como a las personas con discapacidad en acción concreta ¿Qué quiere decir? Yo estoy viendo ahí las imágenes de las personas que están participando de los talleres por ejemplo de educación física, nosotros desde la dirección apostamos muchísimo al deporte como herramienta para las personas con discapacidad para desarrollarse y sobre todo para incluirse los talleres de arte, la murga inclusiva que trabaja con nosotros en la dirección que trabaja mucho con la música, con los instrumentos, con el baile, con la danza, con la destreza y que tuvimos la oportunidad de compartir con los adultos mayores una tarde la verdad que es formoso porque se vieron tres generaciones los hijos de los adultos mayores, los adultos mayores y los chicos de la murga todos compartiendo lo mismo y en un ámbito absolutamente inclusivo y esta muestra tiene la particularidad que tiene la descripción en braile el año pasado justamente en esta casa, en Laguna, que siempre nos abre las puertas para cuando hablamos de discapacidad y que yo lo tengo que agradecer porque siempre está abierto, tuvimos la oportunidad o la idea de Ariel Blanca en ese momento, secretario de extensión, de hacer una descripción en braile yo le digo, ¿te parece? le digo, ¿será que vale la pena? y voy a contar la anécdota porque es más que significativa ese día yo no había podido estar porque tuve que viajar a Rosario y una chica que vino, que ciega, me mandó un mensaje y me decía Roxana, es la primera vez en mi vida que vi una foto en la descripción de braile, además de contar lo que hay en la imagen también se cuenta la expresión de la persona describir las sensaciones, las emociones, los gestos en este caso las fotos son más que significativas no es lo mismo que una persona esté sonriente que una persona esté triste o que esté levemente sonriente o que esté cansada o que esté agitada o que exprese incertidumbre bueno, eso está expresado en braile para que la persona con discapacidad visual pueda disfrutar de la muestra tanto como las personas que vemos de lo que es la imagen ese fue el sentido fundamental, inclusivo de esta muestra que fue mostrar los talleres de discapacidad y de las personas, los adultos mayores pero además que sea inclusiva la verdad que es la primera muestra de fotografía que presento fui trabajando en distintos talleres yo fui haciendo el registro de todo eso y bueno, compartiendo con ellos diferentes actividades, momentos para que la gente conozca un poco más la actividad de las personas de los chicos con capacidad diferente y de los abuelos eso, pararse a conocer lo que hacen cómo están conocí mucha gente con un corazón enorme me encantó no pensé que me iba a gustar tanto me encantó mucho hacerlas estuvo bueno aprendí muchísimas cosas vi cosas que nunca había visto que me gustaron y me dio más ganas de seguir con esto de seguir haciendo muestras parecidas a esta o un tema diferente o trabajar con cierta gente que yo no conocía ¡Gracias! ¡Gracias!